El próximo sábado 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer instaurado por la OMS en el año 2000 con el fin de concienciar y avanzar en la enfermedad. Una vez más, el Ayuntamiento de Villanova de la Serena se suma a esta celebración con el fin de prevenir y sensibilizar sobre la enfermedad, sobre la necesidad de una detección precoz como una de las mejores armas para combatirlo. En esta ocasión, las fuentes de las pasaderas, la calle Espronceda y la fuente existente en la misma calle y el paso a nivel se van a iluminar del color verde que identifica el cáncer. Hay que recordar que el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo y la prevención y la detección precoz son las mejores armas para combatirlo.